Este jueves muchos nicaragüenses pudieron observar un círculo de colores alrededor del sol. A esto se le llama halo solar. Es un fenómeno óptico de origen meteorológico que se produce por el paso de la luz hacia un tipo de nube en particular. El agrometeorólogo Agustín Moreira del Centro Humboldt brinda más detalles. En relación a lo que estamos apreciando sobre lo que es el efecto de unos anillos que se miran alrededor del sol, a eso se le llaman halos, que son anillos de color blanco de una tonalidad pálida que se forman en la atmósfera. Y son imágenes que se pueden dar luminosamente con el sol o con la luna, principalmente la luna llena. Lo que produce esto es la reflexión y refracción de los pequeños cristales de hielo que están en las nubes altas, que son las tipo cirrus. Lo más común es que se presentan refracionando en cristales de hielo hexagonales que están siempre en un radio angular del halo, o sea del anillo que es de 22 grados centígrados más o menos. Recordemos que en la tropósfera se dan casi siempre todos estos fenómenos meteorológicos y que están sucediendo con los cambios climáticos y además están alojados siempre en algunos tipos de nubes. Recordemos que estas tropósferas siempre se encuentran en condiciones frías en la altura y su límite superior son los 10 kilómetros. Y entonces por eso esta refracción que da el sol se da cuando tenemos también partículas de polvo y cristales de sal marina que son las indispensables para lo que son las formaciones de las nubes. También recordemos que esta situación se da cuando vienen presentándose cerca algunas condiciones de alguna lluvia que se pueden estar presentando. Y esto también puede darse en algunas condiciones favorables. Ahora, en relación a esto, yo creo que lo que podríamos tomar en cuenta es que yo sé que muchas personas miran estas señales en el cielo, calamidades en la tierra. Pero lo que realmente lo que está sucediendo es lo que nos le llamamos la casa del sol o la casa de la luna, que son los famosos halos. Este tipo de fenómenos son comunes en esta temporada lluviosa, dijo el agrometeorólogo. Pero siempre hay que tener las explicaciones de darles para que no tomen en cuenta que sea algo bastante desastroso. Ahora, este tipo de fenómenos ocurre siempre regularmente durante lo que es la época lluviosa, que es cuando tenemos bastante humedad que se combina con lo que son corrientes de ondas polares. Y sucede también, como les digo, en la zona también cuando tenemos la luna. El halo solar siempre se antecede a que sean posibles algunas posibles lluvias que se puedan estar generando debido a la humedad en la atmósfera. Y esto puede ocasionar este tipo de fenómenos que se llama halo o anillos alrededor del sol o la casa del sol. Para que ustedes sepan cómo está esta situación. Para Noticias 12, Castalia Zapata.